Porque eres muy joven La vida comienza cuando tú te ríes Y me crees vieja, muchachita loca Son dos tuerfanitas, tu boca y mi boca No dejes que muera sin saber besar Dime que eres vieja, muchachita loca Y que en tus pupilas me pueda mirar Porque eres muy joven, no puedes quererme Dime que eres vieja, muchachita loca La vida comienza cuando tú te ríes Dime que eres vieja, muchachita loca Son dos tuerfanitas, tu boca y mi boca No dejes que muera sin saber besar Dime que eres vieja, muchachita loca Y que en tus pupilas me pueda mirar Dime que eres vieja, muchachita loca Y que en tus pupilas me pueda mirar Dime que eres vieja, muchachita loca Y que en tus pupilas me pueda mirar Dime que eres vieja, muchachita loca Y que en tus pupilas me pueda mirar Dime que eres vieja, muchachita loca